Zorro Style Zorro Style Zorro Style A todas cenaricas ha comido el Seba Ponce Algunas como el Ibaña pues no lo reconoce Cuidado si tu tienes prima pues el no responde Porque ataca si sabes por donde Es un zorro aquel que se come a todas las del N Es un zorro aquel que se jotea una mina al frente de su ex Es un zorro aquel que a la mas dificil se la come Es un zorro aquel, es un zorro aquel